El Senasac decomisó y destruyó más de 8 toneladas de productos de contrabando durante el mes de agosto. Además, reportan que en el primer semestre de esta gestión, se duplicaron las incautaciones por el incremento de contrabando que ingresa desde Argentina. En lo que va del mes de agosto se hizo una destrucción de 8 toneladas en productos, obviamente diversos, de distinto tipo. Y en lo que va del año, en el primer semestre, se hicieron un decomiso de 35, que es considerable el aumento, ya que el año pasado, en el primer trimestre, teníamos solamente 14 toneladas que se han hecho destrucción en el primer semestre, que vale decir de enero a junio. Puede que se deba al tema económico y lo que está pasando en el tema del país vecino de la Argentina, porque básicamente los productos que se hacen comiso son productos argentinos, que son diversos, que van desde el tema de granos, pescado, productos vegetales, productos cárnicos, harina, aceite, entonces los distintos comestibles y también una gran cantidad de bebidas alcohólicas. Al mismo tiempo, Pacheco señaló que se doblaron los controles. Sin embargo, las fronteras aún son vulnerables al ingreso de productos de contrabando. Bueno, lamentablemente nuestra frontera es muy amplia y la gente que se dedica a esta actividad ilegal ve las formas, evade lo que son nuestros puestos de control. Entonces, como institución, la única manera es que la misma población nos ayude al evitar comprar productos que no tengan el registro. O sea, el que no tenga el registro es señal clara que se produce ingresado de manera ilegal.